Hola queridos amigos hoy les traigo un nuevo mensaje pleyadiano para todos los seres de luz que hay en el planeta. Hola amigos he estado viendo que en estos momentos la información parece estar por todos lados, tenéis que ser muy selectivos con lo que elijáis pensar, tenéis que creer en vosotros mismos mientras se expanda la conciencia. Entonces seréis capaces de comprender que una gran cantidad de energía, procedente de los cielos, resplandecerá en vuestro interior. Como familia de luz les iremos guiando y enviando señales, simplemente estáis desconectados y convirtiendo en lo que ya está en vuestro interior y nosotros, como familia y parientes, acompañaremos durante este proceso. Comencemos. Los portales del tiempo. Ojearemos el libro del tiempo juntos y veremos vuestro pasado, vuestro presente y vuestro futuro, y que relación tiene con vosotros hoy en día. Uno de los mensajes más importantes que tenemos para vosotros es. Vuestro linaje de sangre es rico. Todos vosotros familia de luz son valiosos. Ponderad nuestras palabras por un momento y luego examinad lo siguiente. ¿Qué podría haber en mis genes? Imaginaos una computadora con bancos de datos, llenos de información almacenada. Si apretáis el botón correcto podéis disponer de una tremenda cantidad de datos. Sin embargo, una computadora sólo contiene los datos que fueron introducidos anteriormente. En muchos aspectos vosotros sois mucho más avanzados que cualquier computadora que podríais crear jamás en la tercera dimensión. Sois construcciones biológicas vivas con un magnífico linaje, capaces de vivir una existencia perfecta. Pero aún así, hacen falta algunos ajustes para despertaros y poneros en marcha. Hace falta una percepción de la esencia que pocas veces es comprendida por los humanos. En lugar de aplicar las herramientas para vivir, habéis sido engañados para apartaros del aspecto más valioso de vosotros mismos. Os han echado el anzuelo y os lo habéis tragado. Viendo vuestra historia parece que habéis tenido que luchar por muchas libertades y pelear por el derecho de pensar. De hecho, gran parte de la tiranía que ha existido en vuestro mundo occidental fue diseñada para controlar la difusión del conocimiento. Uno de los mayores censores del conocimiento han sido las organizaciones religiosas de vuestro mundo. Para poder seguir en el poder aprobaron el secuestro de tierras, bienes, vidas y literatura. Miles de personas fueron quemadas en las piras y muchas grandes bibliotecas, repletas de conocimiento, también fueron entregadas al fuego para eliminar los misterios. ¿Cuáles eran los misterios que las organizaciones religiosas, intentando mantenerse en el poder, querían hacer desaparecer con tanta vehemencia? ¿Por qué vuestra historia está llena de cruzados y misioneros que viajaron por todo el mundo? ¿Fueron enviados para salvar a los paganos? Puede que detrás de estas campañas se escondan historias más interesantes. La energía que nosotros aportamos os permitirá ojear las páginas del tiempo del antes y del después de vuestro ahora. No son las páginas que se encuentran en las bibliotecas del mundo que aún no se han quemado. La literatura que todavía está disponible apenas contiene un hilo de verdad. Contiene aquello que los ganadores quieren que sepáis, lo que aquellos que ostentan el poder quieren que creáis. La manipulación y el engaño, la matanza, la traición y la herejía han sido blanqueadas y cubiertas con una capa de pintura o convertidas en algo tan aburrido, atiborrado de datos y hechos, que vuestra historia se lee como un conglomerado cargado de sinsentidos. Para conoceros realmente a vosotros mismos, comenzad con una profunda respiración y sentir vuestro cuerpo. Sé quiénes sois y descubriréis que estáis muy vivos y que estáis aquí para vivir. Estirad ahora vuestra imaginación para visualizar a vuestros antepasados. Vuestros padres, abuelos, tatarabuelos y así hacia atrás en el tiempo. Os retamos a encontrar un final de vuestro linaje de sangre. Si lo encontraseis no podríais estar aquí ¿verdad? Y al examinar vuestro linaje, reflexionad sobre vuestra sangre ancestral y todos los códigos genéticos que deben estar almacenados en vuestros cuerpos en este mismo instante. Los genes que protegemos son extraordinariamente valiosos. ¿Qué no habrá pasado por vuestros genes a lo largo del tiempo? ¿Hasta dónde conseguís llegar cuando retrocedéis en el pasado? Cuando transmitimos nuestra energía, tanto a vosotros como a vuestro mundo, ¿sois capaces de imaginaros que tenemos un libro al que también vosotros podéis tener acceso? Utilizad vuestra imaginación y permitíos experimentar la auténtica multidimensionalidad de vuestro ser. Leed nuestras palabras y observad al mismo tiempo cómo las realidades se despliegan desde el núcleo de vuestro ser. Nuestra voz viene de muchas direcciones y lugares y habla a vuestro ser multidimensional. Os ofrecemos bocaditos de conocimiento, verdades, para animaros a seguir adelante y comenzar a hilar vuestras memorias sabiendo lo que ocurrió en la tierra puesto que recordáis haber estado aquí. Todo vuestro entrenamiento de los últimos miles y miles de años no os servirá de ayuda precisamente. Hace dos mil años, en la tierra prevaleció otro tiempo repleto de oportunidades, un tiempo en el que el cambio de estación suponía desplazarse de una fase a otra. Nos referimos a la era de Pistis y como siempre, la familia de luz estaba allí para anunciarla. Las eras marcan el comienzo de las estaciones, cada una con su propio sabor. De hecho, las eras señalan dónde van a ocurrir las cosas. Durante las edades oscuras y los primeros siglos de la era de Pistis, especialmente durante los primeros 500 años, la ignorancia y la confusión eran considerables. Muchos libros importantes, como por ejemplo la Biblia, no fueron concretados hasta unos cuantos siglos más tarde de esta misma era. En aquel entonces proliferaron diferentes facciones que discutían qué Dios era Dios y qué libro decía la verdad. Si examináis las células de vuestro ser, dejándoos llevar a otra vía de percepción, a lo mejor podéis recordar cómo era aquello. Las ropas eran diferentes, los colores de la vegetación tenían más lustro y el cielo parecía tan cerca como si uno lo pudiese tocar. Era una época diferente y en el campo reinaba una quietud que vosotros ahora, en sus tiempos ya no conocéis. Vuestro mundo resuena con el zumbido de energía electrónica incluso cuando estáis en medio de la selva. Habéis enchufado vuestro mundo y ya no sabéis lo que es el silencio. Pero vuestros otros aspectos del ser sí lo saben y nosotros nos dirigimos a todos los aspectos de vuestro ser mientras vuestros ojos leen las palabras y vuestra mente aprehende las ideas que os transmitimos. Durante el auténtico florecimiento de la era de Piscis, muchas almas fueron enviadas a encarnarse a propósito. La familia de luz vino, naturalmente, para electrizar la era, para darle su impronta, ponerla en marcha y colocar los cimientos. Algunos señalan que la era de Piscis era una época de gran luminosidad y pasión, de perdón y de profunda conexión cósmica. Nosotros os rogamos que miréis atrás y la examinéis. ¿Es esto lo que realmente ha sucedido en los últimos dos mil años? Durante el desarrollo de cualquier era uno puede distraerse con la diversión del juego y puede, en cualquier época, en cualquier encarnación y en cualquier lugar de la existencia olvidarse de sí mismo. Siempre, cuando se abre o se cierra una era, se produce un gran cambio energético. Podría compararse con un cambio de administración política y al igual que en un cambio de administración siempre hay un cambio de poder. Actualmente, el poder es la fuerza más vital que debe ser comprendida. Cuando reflexionáis sobre los valores y sobre lo que queréis tener, algunos de vosotros pensáis que el poder es dinero o que el dinero es poder. Saber es poder. Además, tened en cuenta que el mero hecho de tener conocimiento no significa ser sabio. Es el uso que se da al conocimiento el que establecerá lo que pasará con el poder. Dado que la realidad sigue sujeta a la constante ley de reflejarse a sí misma, vuestro uso del poder determinará lo que os sucederá. Es muy importante que comprendáis esto. No podéis huir del poder ni de sus lecciones. De hecho, todo lo que se dirige hoy en día hacia vosotros está pensado para que os sintáis impotentes, para haceros creer que no tenéis ni una pizca de poder. Esta creencia, almacenada en las células de vuestro ser fue implantada hace miles de años. Cuando comenzó la era de Piscis, se encarnaron muchos seres dotados con talentos que se desarrollaron rápidamente y el resto de los humanos parecían admirarles por ello. Estos seres, tanto mujeres como hombres, tenían la facultad de sanar a la gente instantáneamente ya que comprendían las leyes cósmicas. En aquellos días no existían telégrafos, teléfonos, televisores ni computadoras. No existía ningún artilugio que pudiera comunicar rápidamente lo que sucedía a los demás. ¿El tele? Sistema funcionaba con la palabra que iba de boca en boca. En aquellos días la gente no viajaba a lugares lejanos y sólo unos pocos sabían leer o escribir. Pero los que tenían talentos desarrollados aparecieron en todas partes. Eran capaces de hacer milagros y durante unos miles de años la tierra ronroneaba con esta apertura energética. Estos seres se extendieron por la tierra que actualmente conocéis como Oriente Medio, un área muy importante en vuestra historia planetaria. Habían venido para aumentar la frecuencia de la era de Piscis, inspirando a la gente a traspasar el portal hacia una nueva era. Los cielos estaban llenos de signos y señales, de la misma manera en que los cielos estarán llenos de signos, ahora cuando vosotros transcurrís en el siglo XXI. Seres y energías de luz serán imaginados y proyectados holográficamente en los cielos, y algunas gentes creerán que se trata del segundo advenimiento de Cristo previsto para salvaros. Sois muy crédulos y se os engaña fácilmente. No obstante, no os reprendáis por lo que os decimos. Intentamos leer el libro para vosotros tal como nosotros lo vemos para que despertéis. Es fundamental que toméis las riendas de vuestras vidas, que reconozcáis que la vida sí tiene sentido y que el vivir contiene lecciones que deben ser aprendidas. Una de las lecciones más importantes consiste en desarrollar vuestro sentido de humor. Así que, mientras nosotros compartimos las historias de vuestro mundo con vosotros, mantener el sentido de humor y no perdáis de vista el desarrollo de la conciencia humana. Sois conciencia que se encarna una y otra vez, sin embargo, vivís como si vuestras vidas fueran una lucha sin sentido contra el malestar, la enfermedad, la inanición y la guerra. ¿Y qué pasa con el amor? Todos habéis sido tocados por el amor por lo menos una vez en vuestras vidas y muchos de vosotros venís una y otra vez a este mundo sólo para vivir el amor. Cuando toméis conciencia de lo que es importante para vosotros, lo que vale la pena acumular y confeccionéis una lista de vuestros valores, os rogamos que entonces reflexionéis por un momento sobre qué importancia tiene el amor. El amor se presenta de muchas, muchas maneras y en muchas experiencias. El amor es la apertura del corazón que se debe a una conexión energética entre los campos eléctricos que unen a las personas. El amor os toca de tal manera que ya nunca jamás os abandonará. Al ojear el libro de la tierra, vemos una y otra vez que lo que os empuja hacia adelante es esta fuerza invisible, esta frecuencia llamada amor. Sin embargo, algunos de vosotros pensáis que estáis aquí para sufrir, aprender, acumular datos y divertiros y la importancia del amor os resulta novedosa. No hay nada malo en esta asunción. Pero la comprensión de la frecuencia del amor es la lección más importante de vuestra vida. Para poder manifestarla, lo único que tenéis que hacer es sentirla. Pero también sabéis que para vosotros, esto es la cosa más difícil de hacer. Pero aún así, cada uno de vosotros viene aquí por amor ya que en ningún otro lugar de la existencia el amor es tan variado y rico, tan ilimitado, sin restricciones, y único como aquí en los flecos de la galaxia de la Vía Láctea, en lo que nosotros llamamos la Biblioteca de la Tierra. Una vez más os pedimos que averigüéis lo que hay en vuestros genes. Nosotros nos referimos a vuestro mundo como la Biblioteca de la Tierra ya que las bibliotecas guardan datos. Si resulta que sois las criaturas más magníficas que existen aquí y que sois mucho más avanzados que todos vuestros artilugios y vuestra tecnología que hay entonces en vuestros genes, ¿es posible que sea la frecuencia del amor que es tan amplia, multifacética y valiosa que ningún dios quiere que esté por ahí fuera ya que es pegadiza? Reflexionad sobre este tema por un momento. Sabéis bien que si sentís amor, este es bastante contagioso o no. El amor se extiende fácilmente y es el opuesto del miedo. Si examináis el miedo y sois suficientemente honestos con vosotros mismos, veréis que debido al linaje ancestral, los libros y las historias, hay muchas ideas alojadas en vosotros que tienen que ver con el miedo. Se os incita a temer a Dios y a vuestro cuerpo. Estáis convencidos de que os hace falta una autoridad externa porque creéis que no sois capaces de manejar a vuestro ser biológico. Y, actualmente, se os quiere convencer de que ni siquiera vuestros gobiernos locales son capaces de tratar con vosotros, que necesitáis un gobierno más amplio, global, para dirigir vuestro mundo. Tenéis que empezar a manejaros como seres biológicos espirituales. El amor es vuestra mejor herramienta para vivir. Vuestra habilidad en el manejo de esta herramienta, ser la fuente del amor y asumir la responsabilidad respecto a él, es la lección que habéis venido a aprender en esta vida. Al igual que os instigamos a preguntar de dónde viene la luz y qué hacéis con ella, de la misma manera os pedimos que examinéis el amor. Saludos queridos amigos seguiremos en conexión por este canal, que estéis bien.